Para mí es un gusto tener en este estudio a la pianista internacional Ana Cervantes. Ella radica en Guanajuato Capital desde hace casi 20 años. Es su casa, aunque viaja por el mundo también debido a sus intensas actividades. Ex becaria Fulbright y reconocida por publicaciones internacionales como una pianista de gran calidad, Ana. Muchísimas gracias. Hoy no vamos a hablar de música. O un poco también. Un poco, porque es parte esencial de todos nosotros. Pero cuando nos comunicamos, usted me dice que le preocupa mucho lo que está pasando en México, en Guanajuato, con el tema de cómo desde el gobierno del sector público se debe impulsar más la cultura, el arte, la promoción. Y esto le toca a dependencias públicas muy específicas, Secretaría de Cultura. Ahora estuvimos aquí al director del Instituto de Cultura de León, que bueno, él está en el municipio. Pero también los institutos estatales de la cultura. Quieren llegar una solicitud de audiencia al gobernador electo, Diego Sino Rodríguez Vallejo. Usted y un grupo de jóvenes artistas, jóvenes y lo tan jóvenes, quieren platicar con él. Platíqueme a mí cuál es la idea de esto, cuál es la inquietud que tienen ustedes. Bueno, primero que nada, lo debo de poner muy en claro que una de las cosas de que más orgullo me da, porque yo soy híbrida, papá mexicano, mamá estadounidense, pero yo vivo aquí y voto aquí. Sí, viajo con el pasaporte mexicano. Y a final del día todos somos híbridos, tarde o temprano terminamos viviendo de muchas procedencias culturales. Sí, que es lo más sano. Claro. O nutriéndonos de ellas, ¿no? Sí. Por lecturas, por música, etcétera. Y ya nadie es químicamente puro. No, imagínese, qué aburrido, ¿no? Entonces, una de las cosas que más orgullo me da de México es que tenemos una Secretaría de Cultura. O sea, y antes teníamos a Conaculta. Tenemos ese respeto que el gobierno extiende al gremio de la comunidad creativa. Estados Unidos no cuenta con eso. Y creo que ahora menos que nunca. Y yo le diría es la comunidad creativa, pero también es el público consumidor de cultura. Es una parte esencial. Que a la vuelta del tiempo deberíamos ser todos consumidores de cultura. Sí, sí. Yo llevo mucho tiempo diciendo que la cultura y el arte es igual de importante como la salud pública, la seguridad pública. Y forma parte de nuestra salud colectiva. Entonces, no vengo con la finalidad de quejarme, al menos por parte mía, del Estado, del país en lo que toca cultura. Sin embargo, me inquieta, me perturba, y creo que también a muchos de mi gremio en este estado, que estamos a pocos días de la entrada de este gobierno. Y no se ha nombrado quien es un titular para el Instituto Estatal de Cultura. Ya ocurrió a nivel federal, ya se sabe que es una mujer, que es proveniente de Guerrero, que su fortaleza es un poco el arte tradicional, y que se va a encargar de la psiquiatría de cultura. Se me escapa el nombre ahorita de la encargada que López Obrador ya anunció. Creo que me ha atrizado, sí. Pero aquí ciertamente no se ha dicho nada. No se ha hecho nada. Y otra cosa que quiero aclarar de entrada es que yo no vengo en plan de quejar, ni reclamar, ni criticar. No. Y yo creo que, bueno, los de mi comunidad, con quienes yo he platicado de este asunto, tampoco les interesa. Lo que ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Tenemos que enfocarnos en un futuro, en nuestro futuro, siendo ese futuro parte de la salud pública de todos nosotros. Si los recibiera a esta comunidad de artistas que han preparado esta carta, el gobernador electo, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Qué le dirían? Entiendo que han preparado un perfil de quienes ustedes creen que puede ser, no un nombre, sino un perfil. No. Y bueno, aquí lo estamos poniendo en pantalla. De quien podría ocupar el Instituto Estatal de la Cultura. A ver, vamos a meternos a este tema. Pues, no lo voy a leer todo, pero yo creo que es importantísimo decir que hablemos aquí de una persona con visión amplia, incluyente, con la habilidad de escuchar y de fomentar diálogo y que busque equilibrio entre las manifestaciones. Que ya pongamos atrás esa cosa entre lo popular y las bellas artes. Perdóname, es un argumento ya tan vencido. No hay. No, ya, ya, pues, ¿para qué? No hay fronteras ahí. Sí. ¿No? Entonces, y también el conocimiento del sector a nivel federal. Una de las cosas que dije en mi carta, mi petición de audiencia. Que no ha sido respondida hasta ahora. No. Bueno. Pero bueno, entiendo que... Ojalá pronto, y esto es bueno hacerlo público, que haya una... Sería muy sano que no solamente se escuchara a la gente del círculo político, sino que se habría... Creo que los empresarios los reunieron para decidir al nuevo Secretario de Desarrollo Económico. ¿Por qué no a las gentes del área cultural y artística? Sí. Y nosotros, de hecho, debemos de estar hablando con la gente del sector empresarial, del sector de turismo. O sea, hay mucho de eso, de que cada quien en su nicho, cada quien en su despachito. Y no hablamos entre nosotros. Eso es malo. Eso es malo. Esta frase de la que usted habla en la petición de audiencia, se hace referencia al eslogan de Guanajuato, destino cultural de México. Pero parece que esto lo elaboraron los mercadólogos de la Secretaría de Turismo y no los del Instituto de Cultura. Pero podría concluir, ¿no? Sí. Todos podrían trabajar. Debemos nosotros, o sea, la comunidad creativa, debemos de estar educando a los de turismo, por ejemplo. ¿No? Debemos de... Cada uno de nosotros debemos de agarrar a uno de ellos y llevarlo consigo al concierto de la OSU cada viernes o a ese evento de teatro aquí, este viernes 14. Claro, me acompañan a hacer un teatro. Yo creo que hace unos años yo tuve la idea de que los poetas y otros artistas, en lugar de quejarse de las policías y cierta insensibilidad por parte de las fuerzas de seguridad pública, yo dije, adopta poli. Vamos, cada quien adopta poli. O un jefe de policía. No, o un comandante o lo que sea. O sea, porque nosotros seguramente tenemos mucha ignorancia acerca de las quejas y los problemas que padecen ellos. O sea, la cultura no debe verse en un compartimiento estanco como la excepción de la gente culta. No. Es una política pública como tantas otras. Y así debería ser tratada. Es parte de la salud pública. Además con educación, debería estar muy de la mano con educación, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, la formación es fácil quejarse de los funcionarios, de los de administración pública, los de, ¿cómo se llama? Pues de recursos humanos. Perdón. Recursos humanos. Perdón. Es fácil. Es fácil. Pero el hecho es que nada en su formación. ¿A quién le entregaron la petición de audiencia? ¿Alguien en el equipo de Diego? Pues a alguien conocido de otra conocida. Bueno, pues ojalá lo estén escuchando algunas de las gentes cercanas. No sé, Juan Aguilera en comunicación social o Juan Carlos Alcántara, etc. Porque sí me pareciera muy importante darle un espacio a esto. Ahora otra cosa. El perfil es importante. Pero luego a esa persona, si la lograran encontrar o aproximarse, hay que apoyarla. Absolutamente. Los presupuestos para cultura son pequeños. Sí. Se gasta mucho más dinero en otras cosas. Sí. ¿Qué hacer ahí? ¿No viene una idea planteada en ese sentido? Pues yo creo que allí también hay que educar. Y obviamente... Hay que agarrar al gobernador y llevarlo al concierto de los sucres. Sí. O al secretario de finanzas. Hay que pedirle que, pues no sé, que escriba un poema. Que cante. ¿No? Porque hay... Fíjate que hace 150 años, si uno quería música, había dos opciones. Uno lo hacía uno mismo o uno contrataba a músicos. Así es. ¿No? Entonces, esa idea de involucrarse uno mismo, personal, física y emocionalmente, en la producción de la música o la poesía o... Bueno, teníamos clases de educación musical en la secundaria, pero creo que era muy así, ¿no? Sí, es una cosa que hay que... Ahí se puede mejorar. Siempre hay lugar para mejorar. Eso no es problema. De ser perfectos, ¿para qué levantarnos en la mañana? Ahora, ¿no hace también falta una labor de sumar esfuerzos? Porque hay muchas instituciones que cada quien hace sus trabajos aislados. La Universidad de Guanajuato, la Ibero, la Salle, juntar un poco y decir, vamos a trabajar coordinadamente todos, ¿no? Sí. Que eso sería tarea de un Instituto Estatal de la Cultura. El Instituto Estatal de la Cultura puede facilitar, y en muchos sentidos, puede ser como el nexo en el centro de un esfuerzo tal. Y debe de ser, eso debe de ser uno de sus quehaceres, en mi opinión, y yo creo que en la opinión de muchos. Hay una tarea educativa, como decíamos, para educar a los funcionarios, empezando con el gobernador. Y hay un, eso sí, hay una tarea como un deber de defender a la cultura, de no claudicar antes los intentos de tomar un poco de presupuesto aquí y otro acá. Hoy que el país enfrenta problemas serios, por ejemplo en Guanajuato, que vemos que crece la violencia, la inseguridad, los delitos. Sí. ¿Cuál sería la tarea de la cultura en ese sentido, desde su punto de vista? Pues yo creo que debemos de mandar brigadas de poetas al Cerro de los Leones, en Guanajuato capital. O sea, debemos de ver la cultura como que salga de esa... Una cruzada. Una torre de marfil. Bueno, no una cruzada exactamente, pero inyectarlo, infundirlo más en la vida cotidiana. La idea de cruzada en este país se ha usado, hubo una cruzada alfabetizadora, ¿se acuerdan? Después de la revolución, que no fue mala, porque este era un país con un altísimo grado de analfabetismo. Vasconcelos hizo cruzadas por la lectura, editó a los clásicos y los repartió por todos lados. En ese sentido, Vasconceliano, absolutamente. Y todavía Reyes Heroles, cuando fue secretario de Educación, imprimió centenares de miles de libros. ¿Se acuerda a una colección de lecturas de México? Sí. Que yo creo que no eran malas ideas, ¿no? Mis primos en San Luis de la Paz, sus abuelos, fueron entre esos maestros. Esos maestros rurales, que a veces perecieron, porque los hacendados no quisieron que la gente se educara. O los sacerdotes tampoco, querían. No. Bueno, oiga maestrana Cervantes, esta es una pregunta delicada y hasta morbosa, pero el perfil está ahí. ¿Hay personas en Guanajuato que pudieran llenar este perfil? ¿Hay que ir por alguien de fuera de Guanajuato? ¿O eso ya no quieren ustedes meterse y solamente dicen que reúna estos mínimos? Bueno, yo creo que sí es cierto que Guanajuato es el destino cultural de México. Tenemos que... O sea, que el Cervantino cada día es peor, cada año es peor y más pequeño. Bueno, hay que examinar toda esa cuestión, porque a veces es muy bueno. Bueno, yo tengo 18 años de Cervantinos, entonces hay gente con mucho más que yo. Bueno, pero lo que iba a decir es que yo creo que sí es importante ver más allá de las fronteras de este estado. Hay personas altamente con súper, súper cualidades para ocupar este puesto, que son de aquí y luego se fueron a México, por ejemplo. Hay personas así que tienen esa perspectiva más... Claro, conocen el estado y conocen... Tienen buenas relaciones a nivel nacional. Es importantísimo, como digo en ese perfil, lo que decíamos en este perfil, que el titular de nuestro Instituto de Estatua de la Cultura tenga la perspectiva regional, o sea, del centro occidente y también nacional. Es importantísimo que esta persona tenga las más excelentes... La más excelente comunicación y calificación, pero comunicación con los de la federación. Esto es imprescindible. No podemos vivir aislados. Ni hay los recursos aquí para todo lo que se requiere hacer. Bueno, otra cuestión. Si por razones de agenda o complicaciones de todo tipo, el gobernador electo que le quedan 14 días para tomar posesión, y debe estar muy preocupado por muchos otros temas, no pudiera atenderlos, ¿por qué no hacen esto público? ¿Por qué no lo ponen en internet? ¿Por qué no le acaban firmas? Para que todos podamos decir, apoyamos esta idea. Puede ser buena. Debe haber ahí jóvenes cibernautas que puedan apoyarla. Sí, lo voy a hacer. En el tema de la cultura, en change.org o algo así, ¿no? Sí. Yo no lo hice público antes, solo porque no quería llegar como... No quería dar la impresión de llegar en plan periodicasos y... A veces se necesita. Sí, a veces sí, pero quise dar chance, quise dar la... Pregúntemelo a mí. Sí. No, que esto es otra idea, la entiendo perfectamente. Pero hay un cierto sentido de... Es que no es malo que se debata y se airee públicamente el tema, ¿no? Sí, es muy cierto. Yo leí su carta, leí su petición de ausencia, leí el perfil. Y todo está escrito con una gran altura, con una gran corrección. Ningún tono de exigencia, ¿no? Muchas gracias. Sino propositivo. Trabajé mucho para lograrlo. Merecen que sean conocidos por más gente, que les interese el tema, ¿no? Pues yo agradezco mucho este momento aquí, con precisamente esa finalidad. Y sí, lo voy a publicar. Nosotros, en la nota que publiquemos de esta entrevista, también colocamos ambos documentos. Muchas gracias, ¿eh? Ana, muchísimas gracias por venir desde Guanajuato hasta acá. Estaremos atentos y que no sea la última vez, platicaremos de otros temas, no de música, más adelante. Y habrá oportunidad porque... Por ejemplo, de este espléndido disco, ¿lo produce usted también? No. Bueno, son compositores de... Este proyecto abarcaba compositores de 23, 23 compositores de cinco países. Arturo Márquez, Marcela Rodríguez, Ramón Montesioca. Yo conocí a Ramón Montesioca, Guanajuatense. Juan Fernando Durán, Isla Paredes, Joaquín Gutiérrez Ceras, Paul Berker. Berker, sí. Lauri Allman, Alex Shafiro, Zulema de la Cruz y Silvia Berg. Es música para piano solo, contemporáneo. Pues sí, todo se olvida, excepto nuestro querido Ramón, que ya se fue, pero sigue presente. Claro. Sí, fue el segundo disco de ese proyecto, de Rulfo. Toda la música, todos los compositores se inspiraron en Rulfo. Así es. Bueno, pues nosotros ya venimos y platicamos de música, me parece. Hoy fue más de política cultural. Sí. Pero era importante y era coyunturalmente en este momento lo adecuado. Lo tenemos que mantener presente. Muchísimas gracias. No, gracias a este programa y a ti por invitarme. Con mucho gusto. Y gracias a Conchita Montiel que nos permitió el contacto con la maestra Ana Cervantes, amiga periodista de Guanajuato Capital. Yo voy a una pausa, regreso en un momento. Gracias. Gracias.